Bueno bien, hola 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 amigos y amigas de YouTube, primero Casi Ángeles y después si nos queda tiempo vamos a grabar la 1.5.18 recuerden que el jueves voy a estar subiendo el partido de River y otras cositas que voy a estar explicando no en este video, sino en el próximo así que comencemos Casi Ángeles capítulo temporada 4, capítulo 49 que empieza así no, no Fony, es un error, estaba comido en la guarida, o sea no puedes hacer te presento Luca, la hija de la jefa de ministros que nos engañó a todos en la mudita, ¿no? ¿es verdad? es verdad Nina, ¿es verdad? si de verdad Luca, y si no mira no se ven esto a todos ya lo vamos a arreglar ahora vamos me la recudió toda vida que dice que dice la revista a ver Alay y Nina las hijas de la jefa de ministros ¿quién va a darse a conocer tal cual? ese miedo va a quedar pegado a lo que pueda identificar ¿saben por qué empezó primero con Casi Ángeles, no? igualmente va a ser subido después va a ser grabado antes pero va a ser subido después porque no yo quiero saber qué va a pasar con lo que vimos el viernes por eso va a ser subido después pero antes de eso voy a pasar a explicarles que voy a organizarme de otra forma seguramente en el canal cuando empiece por ejemplo no sé cuando a partir de ahora vamos a organizar las cosas de otra forma si si me hace tarde o algo con algún video voy a grabar primero siempre el video que tiene que ir después o sea en este caso Casi Ángeles voy a grabar ese video y después voy a grabar el otro ¿no? así tengo un tiempito más de descanso y eso simplemente nada más nada más ni menos que eso así que ustedes disfruten el capítulo solo tengo que buscar unas cositas acá y sigamos ¿por qué aparece este chico? ¿por qué aparece en mi virtual live? ¿por qué? no sé cómo voy a voy a otro no voy a ese no, no soy yo no soy yo no soy yo no sé por qué pero no es la primera vez que te vi siento que te conozco de toda la vida no y tengo algo acá que no no puedo contener no sé si me vienen imágenes recuerdos como como si realmente te conocieras de otra vida ¿entendés? no sí ya sé que es una locura no es muy raro pero desde la primera vez que te vi me estoy conteniendo de hacer algo ¿qué? ¿qué te está conteniendo Simón? contanos queremos saber todos eso nos interesa a todos dos ¿por qué? ¿por qué? no 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 ¿Dónde están los tíos? ¿Qué ha pedido un taxi? ¿Qué hago? ¿Un colectivo? ¡Pidió un taxi! ¡Es un idiota, José! ¿Y estamos acá en medio del bosque? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Quién vamos a juntar moras para hacer un dulce? ¿Qué onda? ¡Puede que se juntara moras! Un pollito al curry, una camita calentita, una ducha Y seguimos mañana... No, no, no quiero escuchar, no me lo digas, no La solución es encontrar los tíos, es la solución de todos nuestros males Pero... ¡Cóctate el hora de hacernos y toma! ¿Qué es un chico? ¿Por qué? 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 No sé si hice bien, decírtelo, porque a lo mejor mi mamá tachó No estoy segura, por favor, por qué no te calmás Estoy, estoy, estoy calmado, estoy bien ¡Está bien nervioso! Un poquitito, necesitamos hablar Yo estoy muy mal No puedo parar de pensar en Paloma, salud Me vuelvo a loco Espera, ¿otra vez con los salvajes? ¿Otra vez con los salvajes? ¿Vos no te alcanzó con la persona que casi nos matan? ¿Vos te vas a sufrir, no? Olvídate de esa mina Callate, yo sé que es peligroso Pero no puedo ver más fuerte que yo ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡En qué? ¡En qué? ¡En qué? ¡En qué? ¡En qué? ¡En qué? No, 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 no! Atendí, te dijo atendí. ¡Qué silencio! ¡Apepe! Hola. ¡Chica! No, Leon. Sí, Leon, vos, escúchame. ¿Calmín está viva? ¿Eh? ¡Conténtame! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡No! ¿Qué va a pasar, amigo? ¡Decirle que sí! ¡Y listo! ¡Decirle que sí! ¡Decirle que sí! ¡Decirle que sí! Así Tacho deja de sufrir, amigo. ¡Ese pobre hombre no puede sufrir mal de lo que ya está sufriendo! ¡Mal de lo que ya está sufriendo! ¡Más de 49 capítulos que está sufriendo el pobre Tachín! ¡Más de 49 capítulos que está sufriendo el pobre Tachín! ¡Es lo que te pregunto! ¡Kami! ¡La gitana está viva! ¡Si o no?! ¡Neces, qué van a hacer! ¡Eh, para! ¡Para! ¡No me esperas acá que voy a hacer piso, eh! Que mostrarte si es lo mejor Que rompamos las cadenas que nosotros hacemos Pero se hace como son ¡Contestame, carajo! ¡Está viva! ¡Contestame, carajo! ¡Está viva! ¡Contestame, carajo! ¡Está viva! ¡Eso es para la mierda! ¡Esperanza! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo va a ver a Tiago! ¡Ay, que quileo! ¡Badido! ¡Está re pudido! ¡Lo tengo más bueno! O sea A la vez Si pude, se pude A la vez si fue lo bueno, o sea No es punto medio El malo está más buena que jugara el gol y chato El malo está más buena que jugara el gol y chato El malo está más buena que jugara el tenis Un torneo del obvio ¡Eso es para la mierda! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Contesta, pendejo Camino está ahí ¡Está viva! ¡No! ¡Sí! ¡Le dijo que sí! ¡Le dijo que sí! Espera, 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 espera Yo ya lo sé Pero le dijo que sí, ¿no? A ver Contesta, pendejo Camino está ahí ¡Está viva! ¡Sí! ¡Le dijo que sí! ¡Woohoo! ¡Te pico bueno! 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 ¡Hasta dónde la vamos a llevar! ¡Re piola! hasta la casilla del lago chicos, la amiguita es nuestra solución, ¿sí? cuando la jefa del ministro sepa que la tenemos nos va a dar lo que le pidamos no es tan así, terra, la mina es tan enferma que no quieren a su hija hey, déjala de bonina que encima la cuidás se fue a la mierda se fue a la mierda que grande, te hago que grande, te hago ¿dónde carajo está? amo las comedias románticas porque siempre terminan bien se arman enredos, crisis, pero vos de afuera ves claramente la solución la vemos de afuera se ve tan fácil él, por más que esté con otra ¿qué decía? ¿qué decía ahí? plan rex nuevas funciones de afuera se ve tan fácil nueva función sábado 20 y 30 por más que esté con otra ama a su chica y ella por más que lo niegue también lo ama y decís déjense de dar vueltas y estén juntos los terceros en discordia en una buena comedia romántica se soluciona todo y todos quedan felices y contentos a baile no le recuerdo nada me cortó me cortó llámala de nuevo, tacho ¿qué pasó? ¿sí? ¿qué pasa? parece que Jasmín está viva ¿viva? ahí llama atende atende y tenés que decirme eso ¿está claro? atende ¿todo? ¿hola? ¿cómo carajo me cortás después de decirme? no, no, no yo no te corté no, no, no se habrá cortado yo no te corté ni nada te juro ¿cómo que Jasmín está viva? ¿dónde está? ¿cómo está? y después de todos los enredos al final los secretos se revelan el que tiene que hablar habla el que se tiene que enterar se entera todo se soluciona y final feliz habla pendejo por favor pero la vida siempre algo enrula el rulo la solución que está ahí al alcance de la mano siempre parece escaparse ¿Jasmín está viva? ¿sí o no? no Jasmín Romero murió no, no murió ¡está viva! pero recién recién me dijiste que estaba viva perdón, pero murió lo siento es mentira todo mentira de la gema de tu ministro que 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 fue un error que que camino está adiós salí, córrete hiciste bien hiciste muy bien mal esto es heavy es peligroso la puta mal como muera hola estuviste muy bien león ¿por qué me hiciste decirle eso? que hija de puta yo sabía que algo te amaba que hija de puta literal luz de odio las explicaciones me las tenés que dar vos a mí mi gente detectó una conversación tuya con los salvajes no no si pasa que ya me lo vas a explicar lo importante león es que quiero que entiendas que si ese salvaje te pregunta por jazmín es porque la quiere matar los salvajes creen que jazmín está muerta y se sentir y la van a atacar si te hago mentir es para protegerla mentira eso es información clasificada es mentira eso vos no los atiendas más y punto y te van a citar para que vengas a charlar conmigo sobre tus conversaciones con los salvajes es mentira eso amigo hija de puta que no hay que tirar hay que hacer algo si uno viera de afuera la vida diría no, no, no hagas eso bólido no te das cuenta que la solución estaba ahí la cara del mar la repelismo ¿qué tal que hago ahí? esto es loco no voy a besar ese asesino no, no, no no entiendo por qué pienso en él ¿por qué pienso en él? ¿qué? no voy a ir a niar no hagas como que no hay tal crisis no niegues más por eso cruzabas el muro por eso me dejaron ir cuando amenazaste con matarte por eso sabías que contestar a la guardia porque sos la hija de la jefa de ministros me doyás ¿no? no, Nina te amo más pedazo del mundo la cocha de la lora Diego, la puta madre matala viene en la boca matala, amigo si la podés matar aprovecha hortale la garganta picala en pedacitos dice uno viendo como él se pierde cada vez más te amo más encima le dice ¿qué hora, amigo? esto está malo sí, creo ¿qué lo es? ¿estás acá? malo malo estábamos ¿estás hablando? sí, en castellano nada de hacer sí, sí, sí estabas partiendo sí estabas charlando sí, sí, sí charlando sí sí esto si esto es la charla van por buen camino menos mal menos mal dije menos mal que mal siempre entra gritando malo sí creo ¿el ve? ¿el ve? malo malo estábamos ¿el ve? ¿el ve? sí, sí y en castellano nada de acento ni de boquita sexy no, no, sí seguro necesito hablar con vos a solas sí, yo necesito ir al baño perfecto te juro que con con Valeria no me pasa nada si ya sabemos no me pasa nada no, no ya sé, ya sé tranquilo tranquilo ya lo tengo clarísimo que no te pasa nada y porque sé que me amás a mí sé que me amás a mí como no amás a nadie más y yo te amo a vos como a como a nadie así que estoy tranquila con eso ¿estás bien? no no, no estoy bien pero ya voy a estar bien voy a estar bien ¿por qué? que te amo que te amo que te amo siempre vuelve siempre vuelve esperanza esperanza hola hola mina esperanza volvió ¿eh? no me vas a contestar ¿no? acá está es verdad es verdad que cuando uno está acá empieza a hablar solo ¿eh? 48 llamadas hope 48 veces te llamé ¿dónde te metiste? ¿vos dónde estás? fui al baño vine y no estás acá no, no sé me quedé esperando como que caí y ver algo di dos pasos máximo 20 volví no estabas yo ya estoy en los túneles bueno, pensé que ibas a estar acá para, hagamos una cosa te voy a ir a buscar porque no podés estar afuera sola de noche no, tranquila, tranquila que encontré una cueguita re top así que a veras amanezca busco the way back home pero se van a dar cuenta que no estás acá ay, sí sí, ya sé soy una chica muy popular en el NET vas a tener que disimular para que no se note mi ausencia ¿vale? no, hijo Guadal mira, no te voy a mentir mejor digo que me hayas ocultado la verdad pero quiero entender tus razones supongo que vos creías que si nosotros nos enterábamos que eras la hija de la jefa de ministros no sé, te íbamos a hacer un vacío ¿o no? sí pero en realidad no fue tan así yo tenía muy mala relación con mi me gusta me gusta esta voz la voz de de Mina no sé quién hace el personaje pero es bastante linda la chica esta si mal no me falla la memoria es hija de Valeria y Simón corréjame en los comentarios si me equivoco pero igual la quería mucho y un día los vi en esa manifestación donde la policía los reprimió la temporada no podía creer lo que estaba viendo entonces ahí los llamé hola si necesito hablar con el director o con alguno de los chicos que cantan los teenagers si yo soy uno de los teens quien habla soy la hija de la jefa de ministros si si sabes que me acuerdo que hablé con vos pero no era tu voz lo que pasa es que estaba usando un procesador de voz pero por qué estabas usando un procesador de voz Mina como sé que sos la hija de verdad no te lo puedo comprobar por teléfono pero quería que sepan que me pareció horrible lo que pasó hoy si te pareció horrible lo que pasó querés solidarizarte por qué no hablas con tu mamá no se le preguntar dónde está Francisca Zanatta es una amiga nuestra que fue a ir a la represión y no aparece y la llamaste hija hija yo te entiendo pero no podés meterte en estos asuntos son asuntos complicados mi amor habla con mi asistente él te va a ayudar con este tema yo te averigüé está en el hospital judicial seguro ¿no? pero en ese hospital nos hicieron una cama y ahí en ese hospital fue donde Ariel mamá de Kika murió le dispararon y murió más adelante ¿no? sí pero yo no sabía te hago el asistente que tenía mi mamá me usó me usó para hacerlos caer ahí fue cuando empecé a sospechar de ella fue la primera vez que le descubrí una mentira ah bueno perdón no sé ah bueno ¿sabes que somos almas gemelas? sí mar 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 ¿por qué no te sacás la toalla? perdón no sé ¿te das cuenta que somos almas gemelas? para mí tendríamos que hacer algo con esto ¿no? no sé a lo mejor comprometernos o podernos un anillo así de grande no sé algo ¿no? como para dar un paso más a la sorpresa que estamos en el momento justo estoy totalmente de acuerdo ¿en serio? que lindo que piense lo mismo que lindo que hubo 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 que no sé ya sé ya sé viste que ahora es el evento donde se anuncia que las limpiadas se hacen acá ¿y? y que ese mismo día es la fiesta medio bacha medio bueno esa fiesta donde se presentan a las parejas más importantes de la urbe lo sabés bueno me parece que es el momento justo para anunciar nuestro noviazgo en sociedad ¿no te parece? ¿vos decís? si si me encantó sos un genio y de justo a justo te parecía que estaba sola en el mundo antes de conocerte bueno bueno nos hablemos al toaje 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 salvaje y que salvaje este es mi hombre obvio si no se sacó la toaje al toaje ¿qué escuchás? nada temas de una amiga escuchen 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 el tema escuchen 3 2 4 nada temas de una amiga y andan andan perfecto gracias para vos vale es increíble la crema cómo nos empezó no me están escuchando ¿no? sordas me van a quedar sorda ¡Sorda! ¡Oh! ¡Dejó el celular! ¡No! ¡Pendido! ¡No! ¡No! ¡Cómo la vieja tan rápida de ir! ¡Dale! ¿Vas a terminar hoy, Gorky? Hola. Simón, soy Vale. ¿Cómo estás? Me quedé medio rara después de lo que pasó. Sí, sí, yo también. Perdóname, perdóname, en serio. No me pidas, perdón. Evidentemente fue algo de los dos, ¿no? Yo también quise. Pero no entiendo por qué pasó. No sé, fue de repente. Sí, sí, no sé. A mí también me encantaría saber. Además, esa canción y el mensaje, con esa voz que era tan parecida a la mía, no entiendo nada. Sí, yo no entiendo nada, te juro. Teo. Teo. ¿Pasó algo? ¿Por? ¿Por qué es raro que me llames? Ah, sos jodida, eh. Yo llamo porque quiero escucharte, pero si vas a pelear, corto. No, 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 no te voy a pelear, yo también tenía ganas de escucharte. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué me encanta lo que estás haciendo? De verdad, de verdad siento que lo estoy conociendo. A todo esto vamos muy bien. Otro teo. Hay que ver si terminamos de la... Bueno, pero yo te dije que había dos teos, ¿no? Para ver si puedo grabar de los... Dos teos y un Matías Rux. Es un chiste. Matías Rux. Este teo me encanta. Falta revolución. Valeria. Vale, vale, vale. Valeria. No, yo no soy así, te juro, ¿no? No sé qué pasó, no me pude contener. Lo que me dejó rara no fue que nos hacíamos besado, sino lo que sentí cuando lo hicimos. Espera, espera que tengo un llamado, ¿eh? No me cortes. Oh, esta rama ahí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Hola? Valeria, soy Ramiro. Esperanza me pidió que te llame porque vos tenés un turno con ella mañana temprano, ¿no? Sí. ¿Por? Porque pasa que se le hizo un lío con los turnos, entonces te lo voy a reprogramar para otro día. Ella te va a avisar igual. Bueno, igual me lo podías ir ahora cuando venga a dormir, ¿no? Sí. Pasa que a Esperanza viste como a nos le gusta mezclar lo laboral con lo personal. Viste como es ella. Ok, gracias. Eh, espera, espera, eh... ¿Qué vas a hacer, Ramiro? ¿Vas a barbear? ¿Vas a hacer un quilombo? Y... ¡Qué bueno se va a poner! Vale, me quedé un poco raro con lo que pasó el otro día, con el beso que te di. Sí, sí, fue como zarpado. Pero igual está todo bien, no te preocupes. Eh, acá todo el mundo se besa. ¿Qué? ¿Para alguien más te besó? No. No. No, no, no. Fue una forma de decir... Está todo bien, en serio. No, no está todo bien. No, no está todo bien. No, mira aquí, por el espera. Vale, yo siento que... que hay algo más. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No, mira aquí, por el espera. Pero me gustaría que lo hablemos. Espera, eh, que... Tengo un llamado en espera, eh. No me cortes. Espera. Dale, te espero. Si, bol. ¡Si, bol. Pensé que iba a ser rápido, no? Nunca me llama nadie. No, hasta... ¡Ah! Es mar. Es mar. Me parece un chiste. Me esperas un segundo. Que quilombo, amigo. Te pongo. Hay que entrar mar, no? En la escena. Hola. Sabía que iba a entrar mar en escena. Héroes de películas y te quiero decir que estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz, me encantó la idea tuya esta de la fiesta medio bacha. Bueno, en realidad lo dijiste vos, Mar. Bueno, sí, pero a vos te encantó y a mí me encanta que te encante, así que es lo mismo. De verdad, estoy muy contenta, tengo la sonrisa borrada, no sabes. Este tío me encanta porque es más... ¿Más lindo? Sí, no, puede ser, a lo mejor. En realidad, te digo, me gustaría saber de verdad qué es lo que te gusta de este nuevo tío. ¡Hola! ¿Esperás que me estén dando una llamada? ¡Esperate que estoy con la llamada de luz, eh! ¿Más bajas? Segundo. Hola. ¿Qué haces en el network? Ah, estoy revisando las nuevas cámaras de seguridad. ¿Cómo tal? Casi tan lindo como personalmente. ¿Has dado? No, pero te llamaba para decirte que si los rebeldes llegan a comunicarse con vos y te preguntan por Jasmín Romero, les digas que está muerto. ¿Por qué? No importa, porque después te explico. Y en realidad también te llamé por otro asunto. Te extraño. ¡Se pone bueno! Luz, ¿me esperás, por favor? ¿Te digo que te extraño y me dejás en espera? No, te entiendo, pero puede ser importante, puede ser un rebelde, tengo que atender. Bueno, no atendés, dale a tu día. ¡Hola! ¡A mí! ¡A mí! Bueno, hasta mañana. ¡Se pone bueno! Perdóname. Está bien. Y por lo otro también, perdóname. Si, mucho, ya te dije, no me tenés que pedir perdón. Vamos, sí, que me espera. ¿Te dejamos ahí mejor? Vamos a dar cuenta que nunca pasó, ¿sí? Está bien. Está bien, sí, te dejamos ahí. Vamos, sí, no esperas. A tu tal lado. A tu tal lado. Ramiro. Eh, hasta ahí. ¿Me decías? ¿Qué? ¿Podemos salir a tomar algo y charlamos? ¿Qué me decís? Mejor dejémoslo ahí, ¿sí? Está bien. Eso. ¿Y algo como qué? No sé. Sorprendeme, tío. ¡No sabe! Bueno, que llamo en un rato y vemos qué hacemos, dale. Luz, perdóname. ¿Eran los salvajes? No, pero... ¿Entonces por qué me dejas esperando? No se deja esperando a una mujer que te acaba de decir que te extraña. No sé, lo que pasa es que me llamaron de un puesto de control. Había un relevante. Bueno, está bien, tampoco te pedí un informe. Nos vemos esta noche. Eh, ¿puede ser? ¿Querés que te llame a ver si nos podemos ver? Eh, no. No. Mejor veámonos en el altillo, directamente. ¿En dos horas? Ok. Bólidos. Eso es lo que somos todos. Unos bólidos que enrulamos el rulo cuando la solución es tan sencilla. De verdad. Luego no me cerraba de mi mamá. Cuando mejoré y salí de la clínica, vi todo lo que estaba pasando con la ciudad. Vi que estaban armando un muro, que estaban reconstruyendo todo. ¿Y por qué hizo eso? Y ella me dijo que era por protección, que había una guerra civil, que era por seguridad. Ahí fue cuando me empezó a hablar de los salvajes. Me la crucé a mi mamá. Me la crucé a Gonzalo. Después me la crucé a Kika. Estaban muy asustados. No entendían por qué los estaban persiguiendo. No entendían nada. Sí, esa parte he querido entenderla. Y después te encontré a vos. ¿Qué más? No sabías si eras un salvaje o si eras un cazador que se está haciendo pasar por salvaje. Por eso te llevé a mi guarida. Creo que encontré un topo. ¿Topo? Por eso me decías topo. Claro. Sí, topo se les dice a los infiltrados. Pero después vine acá. Empecé a conocernos. Puso un micrófono para asegurarme de que no estaban mintiendo. Y me di cuenta de que son buena gente. Que son víctimas de mi mamá. Así que la encaré. Pero obviamente niega todo. Quiere manipularme y convencerme de que ella es la buena de la película. Ustedes son los enemigos. Me duele mucho ver quién es mi mamá. Por eso no les dije nada. Me da vergüenza ser. Ah, sería terrible que eso se caiga, ¿no? Ese contrapiso se caiga a la mierda. Se hacen mierda los dos. Yo quiero que me sigan viendo como no ustedes te hago, porque eso es lo que soy. Ajá. Yo soy mucho más que eso. Bueno. Bueno. Yo sabía. Dejé calladate un poquitito. ¡Jazmín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, patitis! ¿A dónde vas tan noqueada? Salgo con Teo. Mejor me callo. Ay, me encanta darte contenta, pero te dejo plantada mil veces ya. ¿No te parece que no te tendrías que peinar para esta foto? No. A mí lo que me parece es que todos me dicen histérica, pero yo en realidad soy una obsesiva. Siempre tengo que estar obsesionada con alguien. Ahora, ¿vos con quién preferís? ¿Con Teo o con el salvaje? Con Teo. Con Teo. No, no, no. No te preocupes. Tené cuidado, pero... Pasala bien. Vamos, buena. Te voy a decir una cosita. La carta que yo te di para el salvaje, Tiago. ¿Te la diste a Tacho? No. No, porque no lo volví a ver a Tacho. La tengo acá. ¿Qué dice? ¿Me contás? ¿Eh? Chep. Sí. ¡Jazmín, chepar! En medio. No, no. La pavada. Dale, anda. Si lo haces tarde. Bueno, gracias. Yo me quedo acá sola. No, tranquila, no. Sí. ¡Divertite! ¡Hija de puta! ¿La va a guardar o la va a tirar? Hola, ¿vale? Ah, cierto que no sabe leer. Falta Hope. ¿Dónde está? Yo lo sabía. Yo lo escribí. Chicos, yo lo predije. Escúchame, todo lo que escribe Gordi pasa. No sé por qué. La tumbaera cuando se entere, se muere. Genial. Tefi, tefi, para un poquito, pues vas a despertar, Amado. Ay. Chicos, les tenemos que contar algo. Yo ya lo sé, pero dale. Háganse el último. Sí, pero ¿hace falta despertarnos para esto? Creo que vos lo sabés igual. ¿De qué hablan, chicos? ¿Qué pasó? Ah, chica, qué lenta que es esta chica, ¿eh? A ver. Chicos, les voy a decir. Sorry. 3, 2, 1. Los chicos salen. Chapan. Sorry, ¿eh? No, no, no. ¿Qué le dije? No, no vamos a decir. No, eso no era. Tefi. Eso no era, Tefi. ¿Sí? Eso no era. Te parió. Eso, Tefi. No. No, vamos a contar otra cosa. Nina es la hija de la jefa. Lo tendría que decir ella, ¿no? La cara de ministros. La cara de... Miren la cara de Johnny. Johnny ya lo sabía. Ah, ¿eh, hijo? La matatina es el cerro del patio. Ah, ¿pero vuelve enseguida? No, no, sabés que no, pero yo te puedo ayudar en lo que quieras. Ah, no, viste que me canceló el turno de mañana. Quería saber si me quería atender hoy. Porque, bueno, vos sos su asistente. Yo la asistente, no, no, no. Ah, porque tengo una tensión en el cuello que me está matando. No, no sé, ¿le manejás la agenda o...? No, también hago masajes, sabías que también hago masajes. Cuando ella no está, se me carga la sal... Ah, sí. Juntos, masajes. La parte de masajes, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Masajes la viven? Sí, andá poniéndote cómoda ahí en el... Atrás, te podés cambiar, te podés poner lo que quieras. ¿Qué clase? ¿Querés algún masaje en especial? De piedras volcánicas. ¿Puedo hacer? ¡Qué perra! Sí, sí, ya la busco, ya la busco. Ponete cómodas, ¿eh? ¡Este loco! Bueno, no es precisamente el restaurante de una urbe de Milán, pero... Me encanta. Pero, Jermen, mejor saco todo y... Ahora, ¿acá? Acá, sí, porque acá no viene nadie. Y acá yo anulé las cámaras de seguridad para que no nos espíen. Y además, acá... Tenemos... Música y video. ¡Leo! Mira, se preparé todo esto para vos, pero si no te gusta... ¡Qué rico! Sí. ¿Y qué cocinó mi superior en la Guardia Civil? Es Queen. No, con... Sí, no sé, está muy bien, gracias. Retírate. Bueno, señora, perdón. Pero, ¿qué le pasó que quiere dormir acá? Hace tanto frío en este lugar. Eh, no tengo ni voy a tener frío, René. Por favor, te pido no me molestas conmigo. Así que quiero descansar en el que era mi cuarto cuando era chica. Por favor. ¡No me vienes a tu cuarto! Si no contó nada, no fue de garca. Pasa que tenía miedo que pensáramos que era como la madre. Vamos. Tacho, no seas así. Tengo que ir a ver a más. Me hubiera gustado que confíes en nosotros como nosotros confiamos en vos, niña. Qué feo lo tuyo, gorda, ¿eh? ¿Mentiste con lo de que sos moda? ¿Mentiste que no salí con Tiago? Ahora me decís que soy la hija de la turra esta. Lo único que falta es que me digas que soy la hermana de Terra. ¿Soy yo, no? No. Yo ya lo sabía. Y no dije nada porque pensé que ibas a tener la valentía de decirlo vos misma, niña. Pero ni siquiera. Se tuvo que enterarte algo. Necesitan tiempo. Yo ya te entiendo. Vamos, la urquica que confía en Mina es la que es la segunda más linda de la resistencia. Porque la primera es Mina. La segunda antes era Valeria, pero como Valeria pasó a la... A la urbe. Que era Mina... Digo, queda Kika en segundo lugar de las más lindas de la resistencia. Te odio. ¿No le importa nada, Tiago? Gente. ¿Va a leer la carta o la va a romper, no sé? Tiago. Soy Marianela Molina Prado Rojo. Marianela Molina Prado Rojo. Era Marianela Rinaldi Prado Rojo, me parece. Hace poco empecé a tener un problema de memoria. Me olvido palabras y los nombres de mis amigos. Me olvidé de todo. Menos de tu nombre. Y no entiendo por qué. Por eso fui al muro. Tuve un impulso, una intuición. Y no me equivoqué. Porque ahí estabas. Quería hablar con vos para decirte que no teníamos por qué ser enemigos a pesar de todo lo que pasó. Pero me insultaste. Te pusiste violento y me amenazaste. Y yo no entiendo por qué. En realidad, no entiendo nada. Estás toquiteando todo. No entiendo por qué recuerdo tu nombre y nada más. No entiendo por qué hay cosas que se me escapan de la memoria. ¿Qué le vas a hacer? Se pone bueno, amigo. ¿A qué le pega? O algo pasa. ¿Qué haces enfermo? No, para, para, para. Te juro que no es lo que parece. ¿Qué? No, no. Yo lo como porque estoy en mi dieta, no. Dale, que no está tan mal. No, no. 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 Qué difícil No sé No sé No sé qué me pasa Viste la vez que lo atrapamos La primera vez que lo vi Yo Yo sentí la necesidad de acercarme a él Pero Pero de verdad no sé por qué ¿Y por qué te querés acercar a él si sabes que es peligroso? Bueno Entra el caso vos te acercaste a Luz y también es peligroso Así que ¡Opa! No, ese es otro tipo de... ¡Ocebo la gopa! Bueno, no sé ¡Ea! ¡Teo! Te está de rollo aborto, Jasmine No sé, el tema es que yo no... No pude evitarlo No entiendo por qué, a pesar de todo lo que me hiciste No puedo dejar de pensar en vos ¿Qué hacés este? ¿Qué hacés este? ¿Con quién estás? ¿Con... No entiendo por qué sueño con vos? No entiendo por qué sueño con vos No entiendo por qué tiene que haber un muro que nos separa ¿Por qué tenemos que ser enemigos? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Y tampoco entiendo por qué usted sabe que me gusta tanto Va y viene sin parar Como si fuera una señal No tus sueños has tenido Y por miedo no has seguido El camino que te llevas a realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones Has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo Y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo Perderte Me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado Incadenado ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando, Tacho? Tacho Tacho, ¿qué te pasa? Estás así que lo dejas, ¿no? Perdona No, no, no le pides perdón Fue horrible lo que pasó Yo te pido perdón a vos Porque yo creí verla Y seguro que te ilusionaste Como volver a estar con ella Y me pone... La gitana murió Y me lo pegué en la muerte Pero... Yo quiero estar con vos Con Amadito Quiero... Quiero... Quiero más estar, familia Quiero esto Parece que... Empecé muy, muy, muy Así que... Básicamente eso me pasa Con Tacho Entiendo Bueno, en realidad no te entiendo nada Pero... Entiendo lo que te pasa Si me cierran este canal Y solo te puedo decir que... No sé si yo te puedo Dar todo ese misterio Que él te genera No sé si me van a cerrar Porque si me cierran Pero pienso que te puedo dar Algo mucho mejor Voy a tener que volver a grabar Todo La serie de vuelta Toda la serie de vuelta ¿Eh? ¿Entienden? Voy a tener que volver a grabar Todo Todos los capítulos De la primera De la segunda De la tercera De la cuarta Y... Los que se quedan De la misma Respira Voy a tener que volver a grabar Un sol Pero bueno ¿Eh? Quien sos De donde vienes Donde vas a ir Si pasan las horas Y no cuidas nada Para combatir Y al intentar Respirar No sé si voy a llegar En tu boca y media Voy a hacer lo posible Te pido que me acompañes Hay cambiar de aire No la ves Siento que está todo patas para arriba Y no entiendo por qué Porque somos unos bólidos que confundimos gordura con hinchazón Problemas con solución ¿Estás directo al cuarto? ¿Vas a...? No Nada Entonces era cierto que te vas a ir a dormir sin ni siquiera darme un beso Una noche, adivínate ¿Eso quiere decir no la arruine siendo un pendejito pesado? No ¿Sí? ¿Eso quiere decir me encantaría volver a salir con vos? ¡Opa! Pero también me encantaría saber qué pasa entre Luz y vos Bueno Entonces invítame a salir otra vez y a hablar ¡Hace un trío con Luz! ¡Qué linda que está, Jalín! ¡No se va! ¡No se va! ¿Por qué me persigue? ¡Me tiene alta! ¡No se va! ¿Qué pasa a verlo? ¡De esta llave! ¡De esta llave! ¡De esta llave sí la estirada! ¡De esta llave ahora! ¡Apretando el botón y no se va! ¿Por qué? ¡Se va conmigo! ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué la querés tirar? ¡Sí, sí, sí, canta! ¡No entiendo! ¡No, no me encanta! ¡Me vas a acordar a él! ¡Me quiero olvidar! ¿Y qué? ¿Vos te empezás que tirando la llave te vas a olvidar de él, tonta? ¡Sí! ¡Es la solución! ¡Es la solución! ¡No! ¡No la es! Es confundir problema con solución ¡No! Es como creer que la tintura es el problema y la cana la solución Valeria, déjame que te explique ¿Qué me vas a explicar? A mí no me gustan las cosas así, enrocadas, raras No, pará, pará Ya sé que esto puede parecer raro, pero hay una explicación ¿Qué explicación? ¿Qué explicación? Primero me llevas a la terraza a comer sándwiches y salame Después me besás de una Ahora me hacés masajes con los ojos cerrados ¿Me olés? ¡Es de enfermo, Ramiro! No, no estoy enfermo Pará Estoy tratando de acordarme ¿De acordarte de qué? De acordarme de... No te puedo decir de qué, Valeria Pero hay una conexión entre nosotros dos, ¿entendés? ¿No sentiste algo oficial? ¿Hay algo que nos une? Ay ¿Sí? Vos estás completamente loco, Ramiro Pará ¿Querés saber por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Mirá Ahora entiendo todo Vos estás enfermo Vos estás enfermo ¿Cómo vas a trucar una foto? ¡Mira, con vos! ¡Ándanos un beso, ¿eh? ¡No la trucó, pelotuda! ¡Hasta cuesta! ¡Es de enfermo, serio! Manténete lejos de mí ¡Lejos! No, brole La foto no está trucada ¡Valeria! Una dieta mágica te hace engordar el doble Un bronceador instantáneo te mancha la cara ¡No, boludo, gana! Una función rápida te trae otro problema Bueno 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 ¡Está redormido, amigo! que ni siquiera lo escucho entrar encima de la puerta hace un ruido hace un ruido todo eso luz como que está morida, ¿no? te pido mil disculpas me atrasé como nunca en la vida no, no quiero explicaciones no, pero te tengo que decir no otras veces dejamos estar los problemas bueno confiando en que se van a solucionar solos es como como dejarte crecer el buzo y esperar que se vaya solo bueno 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 eh eh bueno tacho tacho despertate amadito, ¿tienes fiel otra vez? otra vez mi mochila está el teléfono del médico que trajo tío está amarillo está de color amarillo no sé está de color está de color amarillo vamos ¿está río? sí espera, espera vamos no me digas que van a entrar no me digas que van trano haup no me digas que van trano durrieron juntos ya voy a ir ah, bueno, mina Te hago de todo, mina Buen día Te hago de todo, mina No puedo creer esto ¿Qué cosa? Pensé que me ibas a odiar cuando supieras quién era No Todo lo contrario Pensaste mal Está linda, mina Mira, mina, yo también me tuve que enfrentar a mi viejo Un día descubrí que era un explotador Y fue duro Fue muy, pero en realidad ¿Te vas a contar toda la primera temporada en tres palabras? Por eso no me enoje con vos Me parece que le contó toda la primera temporada en tres palabras Por eso te siento todavía más cerca Dale, no Rama ¿Dónde estás? Ay, no puedo creer que se hizo de día Oíme una cosa Ahora voy para allá ¿Todo bien ahí? No, todo, todo mal Le mostré una foto a Valeria del pasado De nosotros dos besándonos Pero sos tonto Si sabés que no es así No está bien eso Vos me lo hiciste mil veces a eso Sí, y me trataste de loca durante meses Bueno, dime una cosa Ahora voy para allá, ¿ok? Si me pierdo te llamo Chao No te vas a perder Vas a hacer otra cosa mejor Somos bólidos por naturaleza Muchas veces cuanto más queremos solucionar algo Más lo complicamos No, ahí, mira Pero a veces la persona llega sola En el momento menos pensado ¿Qué es eso? Yo a alguien Ah, Luca Buscamos soluciones Dejate de joder Siguiendo a Luca encontró la guarida Dejate de joder Señales que nos indiquen por dónde ir Hacia dónde ir No puedo seguir más No tengo tiempo Completo ¿Quién entra? Soluciones sinónimo de... ¿Quién entra? Hola, gente Comentarios Solución Conclusión Resultado Desenlace Fin Término Reparación Arreglo Recurso Final ¿Quién entra? Salida De más ni menos ¿Quién? Salivación Alivio Encontrar de la vuelta al rulo Esa es la solución Se hace puede quebrarte Toma mi mano Para No 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 Resiste Resiste No Resiste ¿Quién la ve a Hope y Tiago, no? Tiago la ve Después de lo que fue Nada es lo que yo Es mi Nunca Me habla el corazón Y sigo Digo Resiste Hola Están todos ahí, gente Tendría que ser esta La imagen Y voy a aprovechar Para comentarles Que Y para Decirles Que vayan a la comunidad Por favor Porque Voy a estar probando La Playstation 2 Si La voy a estar Probando En una tele Que tengo acá Voy a estar probando La maravillosa Playstation 2 Muy pronto En el canal Secundario La voy a estar probando Seguramente Jugando al Resident Evil Al 4 Por supuesto En español O Quizás Jugando a GTA O jugando algún jueguito Bueno Así que Esto era lo que les quería decir También vayan a ver Mi canal Secundario Próximamente Resident Evil 4 Capítulo no sé cuánto Creo que 5 Así que nada No olviden de comentar Compartir, darle like Suscribirse Activar la campanita Seguirme en las redes sociales Abajo en la descripción De el video Sigamos Por favor No olviden de comentar No olviden de comentar Tan simple Tan complejo Y tan hermoso Como esto Encontramos Vamos Que Es Y será Resumido ¿Por qué no puedo Blasar a la lucha Directamente? ¡Je je je je! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Para! ¡Para! ¡Mala puta madre! Entra al boliche Y veo al novio De mi mejor amiga Avisándose con otra ¿Qué hago? ¿Quién es esta? ¡Quiero saber quién sos! ¿Vos qué harías? Les pregunté a los chicos ¿Qué harían ellos? Y mirá la solución ¿Qué harían? Por lo menos voy a saber Uno De los que ¿Qué harían? Ya no hay que pensarlo mucho Si es tu amiga Le vas a ir a decir Sí Al flaco descalo Ya está Que haga lo que tenga que hacer Que se mate Lo agarras y decís Mirá Te li Siga vos Te li Sí Entonces O vas y le decís vos O yo Como soy amiga Le tengo que ir a contar Yo prefiero que le digas vos Claro Porque lo he indicado Sí Pero si no me queda otra Se lo tengo que decir yo La llamás en ese momento Le sacás una foto con el celular Y se la mandás Y le decís Mirá lo que está haciendo este Hay más soluciones En casi ángeles Esa salvaje amigas Quiero hablar con ella Vos sos salvaje, ¿no? No, ¿y vos? Bueno, quiero decir, ¿veis afuera, del otro lado del muro, del bosque? Sí De curiosa nomás ¿Cuál es tu relación con León? ¿Que sos amiga, novia? ¿Cómo es la cosa? Investigá ¡Se puso celosa! Y descubrimos que saliste de la urbe varias veces sin autorización Y muchísimo más grave fue que recién Comunicaste a mi hija con esa salvaje Perdón, ella quiso... Yo te dije que no viniste a andar Fue por eso que tuve que tomar una decisión, León Te vas La bebé está mal Van a necesitar cuidados especiales Ajá, ¿y cuál sería la situación? Yo no lo puedo tratar acá afuera, hay que entrarlo ¡No, no! Tiene que haber alguna otra opción, alguna clínica abandonada Tiene que haber algo No, olvídate, ya fueron todas saqueadas La única chance está detrás del muro, chicos Yo lo voy a llevar Lo voy a llevar conmigo, pero alguien tiene que venir Yo, yo voy a ir conmigo No, no, no voy a ir conmigo Me cago Eso también lo debe llevar en la sangre Por lo que conozco de la madre, no me parece Buenita Prométeme que no vas a venir, ¿sí? Buen... La cara de Chacho cuando escuchó eso No me parece Buenita 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 Gente Lo voy a dejar por acá Nada Terminé antes de día y media Así que Lo voy a subir después De la otra novela Así que No Como les dije Voy a hacer el Video ese que les dije No sé cómo lo voy a grabar Pero lo voy a grabar de alguna forma Y nada Nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Vídeo Vídeo